De parte, el presidente del Congreso de Libia, Mohamed Sway, aseguró que su país sí aceptó la resolución de Naciones Unidas y que no ha habido incumplimiento que justifique los ataques extranjeros. Una gran cantidad de civiles han resultado lesionados por esta agresión de esta noche. Ellos están llenando nuestros hospitales y hay muchas ambulancias. Que están haciendo lo mejor que pueden para salvar tantas vidas civiles como sea posible. Esta agresión es brutal y no tiene ninguna excusa. Porque Libia ya ha aceptado la resolución del Consejo de Seguridad y ha anunciado y las Fuerzas Armadas anunciaron un cese al fuego y la detención de todas las operaciones militares en contra de las milicias armadas.